Seguimos en Puntala M, tenemos 21 grados la temperatura, una jornada muy linda, agradable, muy soleada. Nos vamos rápidamente al Centro Cívico porque hay actividad para la concientización sobre la conservación de las escuelas, de las instituciones educativas. Actividad en el día de hoy, actividad también en la semana que viene. Alberto Garabaglia nos recibe y habla con nuestro móvil. Marce, Andrés, vamos con ustedes. Adelante. Muchísimas gracias, Pablo. Y tal como lo decías, jornadas que se inician de concientización sobre el mantenimiento de las escuelas. Vamos a estar derogando con Alberto Garabaglia. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por recibirnos. Primera de las jornadas con una importante concurrencia. Sí, buen día. Sí, es así. Hemos convocado para el día de hoy a todas las inspecciones de nivel, tanto nivel inicial, primario, secundario y también escuelas especiales o de formación técnica, porque queremos hacer un alto en el camino y ver exactamente en qué punto está nuestra política de mantenimiento en infraestructura escolar y, sobre todo, comprometer o acercar herramientas para el compromiso que ya tienen muchas comunidades escolares. Cuando hablo de la comunidad, hablo del sector, de la escuela y, en ese sentido, más allá de repasar tanto los trabajos como la forma de trabajo en que hacemos ese cuidado y ese control del edificio, también repasar las formas en que está participando la comunidad y acercando herramientas como es el banco de tiempo, que permite el compromiso particularmente de los jóvenes del sector, sea de la escuela o de la comunidad aledaña a la escuela, con un aporte de dinero importante desde la Agencia Córdoba Joven, que nos apoya en esta iniciativa y permite que los jóvenes realicen tareas en las instituciones de distinto tipo y se comprometan en ese cuidado de la escuela, que para nosotros es una parte esencial del medio ambiente, que hace obviamente a nuestra salud. También en esta idea de padrinazgo que se está dando en muchísimas instituciones a través de cooperaciones de empresas y de particulares, pero bueno, acercar una formalidad para multiplicar esa posibilidad. Creemos realmente que la única manera de sostener estos 70 edificios con más de 100 instituciones educativas en las condiciones que se deben tener para que la educación tenga luego todo el confort que se requiere para que los alumnos tengan el rendimiento por las condiciones de iglesia que deben ser y que nosotros como gobierno debemos garantizar es que tenemos que comprometer a toda la comunidad. Bueno, ¿cómo va a darse esta jornada? ¿Cuántas instituciones educativas han tomado parte? ¿Cómo se pueden implementar? Bien, esta jornada tiene este inicio en donde nosotros pusimos, expusimos el material que vamos a llevar a las instituciones para hacer también las correcciones que requiera en base al conocimiento que tienen de campo, de las instituciones, de parte de las directoras, todas las inspecciones de nivel hecha esta primera etapa y también analizado la mejora de algunos de los aspectos. El día martes comenzamos con un acto en la Escuela Indio Felipe de Rosas donde vamos a participar nosotros como gobierno, áreas que nos acompañan de gobierno también, instituciones del sector y alumnos, particularmente alumnos de los últimos grados, tanto en el nivel inicial con sala de cuatro como en el nivel primario con seis de grado, particularmente en esos niveles porque convengamos que la escuela primaria tiene hoy más de 20.000 alumnos, sobre los 27.000 que tiene todo el sistema público, ¿sí? Entonces, obviamente la demanda es muy importante y la formación que podamos hacer en esa instancia de la educación es muy importante, ¿sí? También porque tienen más horas, porque sean analizadoras, también porque la presencialidad es plena, realmente es plena en el nivel primario mucho más que en los otros niveles. Entonces, por eso es que apuntamos fundamentalmente a eso. Luego, ese material que consta de gráfica y también de video, en la idea de poderlo difundir de manera virtual a las direcciones de escuela, también a los profesores y a los alumnos también, dado que esto tiene un compromiso que venimos trabajando tanto con WPC como con otras instancias de gobierno, llámese áreas de seguridad o inclusive áreas de legislatura. Bueno, ¿esta concientización ya está en los más chiquitos por allí y cómo que ha podido prosigir? Bueno, este regreso a la presencialidad plena ha implicado algunos cambios de conducta y también nosotros notamos que el cambio de formato, por ejemplo, en esto de analizar más horas, ¿sí? O de mayor presencialidad en las escuelas ha hecho que el uso sea más intensivo. Entonces, hay trabajos que a veces se hacen como emergencia y no duran lo que tendrían que durar hasta que llegue el trabajo definitivo. Y hay sectores o espacios que todos sabemos en donde ocurren que rompemos una silla, que rayamos un escritorio, un mueble o ensuciamos una pared. Y esas pequeñas conductas que hasta se han normalizado en el tiempo, sin embargo, luego devienen en fallas o en rotura de calentadores o en cortes eléctricos o en falta de agua. ¿Qué creemos? En este lugar creemos que podemos trabajar para que mejore esa situación. Gracias, Alberto. Muy amable. A ustedes. Bueno, Pauli, le palabra a Alberto Garavaglia. Esta concientización en cuanto a infraestructura, a mantenimiento en las instituciones educativas que ha tenido su primera jornada aquí en el Zoom del Centro Cívico y que va a seguir en la Indio Felipe Rosa el próximo martes. Muchísimas gracias, Marce, desde el Centro Cívico entonces con Alberto Garavaglia y estas jornadas de concientización para el mantenimiento de los centros educativos. Y cambiamos de tema antes de la próxima entrevista. Reiteramos una información de último momento que tiene que ver con la salud y con el Ministerio de Salud puntualmente de la provincia y es la renuncia, reiteramos, del Ministro de Salud Diego Cardoso. Lo reemplaza Gabriela Barbás, con quien hemos hablado en numerosas oportunidades en puntual AM. Pero el hasta hoy Ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardoso, presentó su renuncia al cargo ante el gobernador Schiaretti en medio de la investigación que busca esclarecer las reiteradas muertes de bebés en el hospital neonatal provincial. Leemos de nuevo el comunicado que hacía a través de la red social Twitter, el ex, ahora Ministro de Salud de la provincia, diciendo, quiero informarles que en el día de de la fecha presenté al señor gobernador mi renuncia como Ministro de Salud, cargo que he desempeñado con toda mi vocación, lo hago con la misma humildad y servicio que desempeñé la función y también con el profundo anhelo que los hechos que son de público conocimiento del neonatal se esclarezcan absolutamente, decía Cardoso en su renuncia en su cuenta oficial publicada en Twitter. A poco de hacerse pública la decisión de Cardoso, desde la cuenta oficial del gobierno de Córdoba confirmaron la designación de Gabriela Barbás en el cargo de Ministra de Salud. Informamos que el señor gobernador Schiaretti ha designado a la bioquímica María Gabriela Barbás, Ministra de Salud de la provincia, quien prestará juramento y asumirá en sus infusiones hoy. Hoy jueves 25 de agosto va a ser en horas de la tarde a las 17.30 en una ceremonia que se va a realizar en el centro cívico, en donde añaden también que Barbás tuvo un desempeño principal en el abordaje de la pandemia, valiosa tarea en la articulación del sistema sanitario, es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, es docente universitaria y va a desempeñar a partir de esta tarde cuando se oficialice la designación entonces el cargo de Ministra de Salud de la provincia de Córdoba. Entonces la bioquímica, la doctora Barbás, con quien hemos hecho muchas notas a lo largo de toda la pandemia, fundamentalmente proporcionando datos y estadísticas de la provincia de Córdoba. Gabriela Barbás, nueva Ministra de Salud de la provincia de Córdoba. Pausa nuevamente en Punta la M y ya seguimos con más.